Te invitamos a prestar atención a la siguiente lectura. Anita y Marcelo, hermanos y estudiantes de primer y segundo grado de secundaria de una institución educativa en el distrito de Guamantambo, provincia de Castro y Reina, región de Huancabelica, viven en constante preocupación y no quieren salir de su habitación o ponerse en contacto con otros miembros de su familia, a quienes no les compartan esta situación, pese a las exigentes medidas de higiene y prevención que sus padres tienen en casa. Esta situación los lleva a tener sudoración en las noches, a tener el sueño fruncido durante el día, a activar pensamientos irracionales, negativos y exagerados como ¿Puedo contagiar? ¿Me puedo morir o perder a alguien? ¿Se van a quedar sin trabajo? ¿Me puedo quedar sin alimentos? Esto se va a alargar mucho, lo cual profundiza las emociones de ansiedad y genera muy poco bienestar. Su hermana mayor, Doris, dedicada a apoyar a sus padres en las labores del campo y domésticas, también tiene miedo, pero ella se sobrepone a esta situación y les ayuda, orienta y cuida mientras tanto. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Cuál es el aspecto común y diferente que les ocurre a los hermanos? ¿Qué importancia tiene el hecho de regular nuestras emociones? ¿Cómo ayudar a la convivencia, ponerse en el lugar de las otras personas? ¿Cómo autorregular y ponerse en el lugar de las otras personas? Bien, eso es justamente la meta del aprendizaje del día de hoy. Utilizaremos estrategias de autorregulación emocional y comunicación de acuerdo con la situación que se presenta y explicamos la importancia de expresar, autorregular sus emociones y ser empáticos. Repito el propósito del día de hoy. Utilizamos estrategias de autorregulación emocional y comunicación de acuerdo a la situación que se presenta y explicamos la importancia de expresar, autorregular sus emociones y ser empáticos. Este aprendizaje será de utilidad para contribuir a que los miembros de su familia puedan compartir una buena convivencia. Para lograr nuestro propósito, realizaremos los siguientes pasos. Primer paso, lo que debemos saber. Aquí, analizaremos situaciones para reconocer la importancia de la expresión, autorregulación y la empatía para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad. Segundo paso, lo que debemos comprender. Aquí, explicaremos qué es la autorregulación, qué es la empatía, cuáles son sus características y estrategias que existen para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad. Tercer paso, aquí, lo que debemos hacer. Aquí, redactaremos un testimonial, es decir, una descripción de lo que venimos realizando respecto al problema que te vamos a plantear a manera de diario y registrarás y explicarás en qué situaciones empleas o emplearías las estrategias de expresión, autorregulación de emociones y la comunicación empática en familia y comunidad y a través de ello, prosigue el desarrollo y socialización del avance de tu producto del proyecto integrado. Estos son los tres pasos a través de los cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Manos a la obra. Primer paso, lo que debemos de saber. Ahora, analizaremos situaciones para reconocer las características e importancias de la autorregulación y la empatía para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad. Pero, ¿qué es una emoción? ¿Cómo identificar nuestras emociones? ¿Por qué es importante comunicarlas? Para responder, analizaremos las historias que hemos leído al principio. Bien, estudiante de primero. Respecto al caso de Marcelo, ¿cómo maneja su emoción de miedo? ¿Cómo afecta esto a la convivencia? ¿Cómo maneja su emoción? ¿Cómo afecta la convivencia? Interesante. El miedo lo desborda y se transforma en ansiedad. Sudoración nocturna, seños rucidos, pensamiento irracional, no quiere comunicarse y estar en contacto con otros miembros de su familia. Ese es el esfuerzo de sus padres. ¿Cómo influiría a regular sus emociones? Estudiante de primero. ¿Cómo influiría a regular sus emociones? Pues no tendría ansiedad, dormiría más tranquilo, ni tendría ideas exageradas e incómodas, y estaría más contento, mejoraría la comunicación y las relaciones con su familia. ¿Cómo influiría ponerse en el lugar de la otra persona? Estudiante de primero. ¿Cómo influiría ponerse en el lugar de la otra persona? Se daría cuenta del esfuerzo de sus padres y hermanas. Aceptaría que está en un espacio seguro y valoraría su esfuerzo. Ello también mejoraría las relaciones con su familia. Ahora es el turno de los estudiantes de segundo. Ahora es el turno de los estudiantes de segundo. Analicemos el caso de Doris. ¿Cómo maneja su emoción? ¿Cómo afecta la convivencia? Ella también tiene miedo, pero regula ese temor y decide sentirse bien para realizar bien las responsabilidades que tiene. Además, se pone en el lugar de sus hermanos menores, los comprende, los ayuda, orienta y cuida. ¿Cómo influiría regular las emociones? ¿Cómo influiría regular sus emociones? Ella, Doris, regula sus emociones, y ello influye positivamente en la relación con sus hermanos y en la familia, a quienes presta ayuda, a quienes orienta y cuida. ¿Cómo influiría ponerse en el lugar de la otra persona? ¿Cómo influiría ponerse en el lugar de la otra persona? Doris también se pone en el lugar de sus hermanos y padres. Ella es empática. Entonces, ¿qué importancia tiene regular las emociones para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad? Capito, ¿qué importancia tiene regular las emociones para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad? Es muy importante, porque si vivimos una emoción primaria, sea de tristeza, de miedo, de ira, entre otros, no permite avanzar y tomar la decisión de vivir una emoción positiva, de amor, felicidad o alegría, como es el caso de Doris, la hermana mayor de Anita y Marcela. ¿Qué importancia tiene ponerse en el lugar de la otra persona o ser empático para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad? ¿Qué dicen estudiantes de primero o estudiantes de segundo? ¿Qué importancia tiene ponerse en el lugar de la otra persona o ser empático para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad? Es muy importante, porque nos permite conocer el estado emocional que viven las personas y su causa, y a partir de ello nos da la posibilidad de ayudar, ser solidario o colaborar de manera efectiva con el bienestar. Esto permite también que la comunicación y relaciones con los miembros de familia y comunidad sean mejor, prosperen en confianza, precio y respeto. Segundo paso, lo que debemos comprender. Ahora, ¿qué es la autoregulación? ¿Qué es la empatía? ¿Cuáles son sus características y las estrategias que existen para mejorar nuestra comunicación en familia y comunidad? Recuerda, para ejercer plenamiento de nuestros derechos y deberes, debemos contar con información fiable y pertinente. De acuerdo a la guía docente del undécimo grado, paso a paso de estrategia de formación de competencias socioemocionales en la educación básica y secundaria del Banco Mundial, obtenemos estas definiciones. La autoregulación es la capacidad de manejar adecuadamente nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones. Implica habilidades como manejo de emociones, que significa regular nuestras emociones en armonía con nuestras metas, que implica reconocer las emociones que generan pensamientos irracionales y cambiarlas. La autoregulación también implica postergación de la gratificación, que es renunciar a una satisfacción inmediata por una meta u objetivo más importante y valerado, lo que permite que controlemos nuestros impulsos frente a cualquier tipo de emoción. La autoregulación también implica tolerancia a la frustración, lo cual es enfrentar a dificultades sin que nos aprueben la rabia o la decepción, y implica enfrentar obstáculos que puedan interferir con mis planes a futuro. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de sentir algo parecido a lo que puede estar sintiendo otra persona en una situación determinada, que es actuar teniendo en cuenta un sentido de responsabilidad social. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para aplicarlas en nuestra vida cotidiana, en nuestra convivencia? ¿Cuáles son esas estrategias, estudiantes primero y de segundo? Pues siempre habrá situaciones que enfrentar, por ello es necesario tener esas estrategias. Para autoregular mis emociones, reconozco mi emoción, reflexiono, imagino y planteo formas de solución, tomo decisiones y planifico la forma como afrontaré la situación, y así ejecuto mi plan. Para ser empático, debemos decir lo que pensamos con delicadeza, cortesía, y en el momento oportuno, cuidando de no ser higientes ni injustos ni injustas. Cuando sabemos escuchar y comprender los sentimientos de las demás personas, sin estar pendientes sólo de nosotros mismos y de nuestras propias palabras. Cuando respetamos el silencio del espacio de otras personas. Cuando buscamos formas de comprender a las personas mayores y a las niñas y niños, cuando conversamos con ellas y con ellos. Cuando no mostramos gestos de aburrimiento, irritación o cansancio, hacia lo que nos cuentan las y los demás. Cuando comprendemos qué es lo que necesita la otra persona. Cuando comprendemos si una persona necesita estar sola o no. Cuando no expresamos comentarios, bromas ni chistes que sabemos que van a molestar o hacer sentir mal a alguna persona. Así, demostramos ser empáticos. Comunicar nuestras emociones a las personas de confianza que viven en nuestro hogar u otras personas de confianza, nos ayuda a reconocerlas, analizarlas, reflexionarlas para tomar una buena decisión. Una que nos permita preservar nuestro bienestar emocional. Tercer paso. Lo que debemos hacer. Ahora, elaboraremos un testimonial. ¿Pero qué es un testimonial? Es una descripción de lo que realizas a manera de diario. Y aquí registrarás y explicarás en qué situaciones empleas o emplearías las estrategias de expresión, autorregulación de emociones y la comunicación empática en familia y comunidad. Y a partir de ello, prosígues el desarrollo y socialización del avance del producto del proyecto integrado. Desde lo relatado sobre Marcelo, hermano de Anita y Doris, vamos a realizar el testimonial escrito en el que se registra y explica en qué situaciones empleas o emplearías las estrategias de expresión, autorregulación de emociones y la comunicación empática en familia y comunidad. Y a partir de ello, prosigue el desarrollo y socialización del avance del producto del proyecto integrado. Por ejemplo, escuchemos el siguiente caso que acabamos de registrar. Pedro vive en constante preocupación y no quiere salir de su habitación o ponerse en contacto con otros miembros de su familia a quienes no les comparte esta situación, pese a las exigentes medidas de higiene y prohibición que sus padres tienen en casa. Esta situación los lleva a tener su duración en las noches, tener el seño fruncido durante el día, activar pensamientos irracionales, negativos, exagerados como me puedo contagiar, puedo morir o perder a alguien, se van a quedar sin trabajo, me puedo quedar sin alimentos, esto se va a alargar mucho, lo cual profundiza las emociones de ansiedad y genera muy poco bienestar. Así, acabamos de registrar una situación relacionada con cómo vivimos las emociones. Pregunta, ¿en qué momento es necesaria la autorregulación? ¿Por qué? Pregunta, ¿en qué momento es necesaria la autorregulación? ¿Por qué? Lo que pasa es que no has leído con los ojos, la autorregulación es necesaria para regular el miedo y la ansiedad que tiene. En ese momento, cuando ocurre el miedo y la ansiedad, o lo que le generan malestar personal, y en la comunicación y relaciones con los miembros de su familia. ¿En qué momento es necesaria la empatía? ¿Por qué? ¿En qué momento es necesaria la empatía? ¿Por qué? En el momento en que sus padres ponen mucha dedicación en las medidas de higiene y prevención, para aceptar y valorar ese esfuerzo. Bien, este es un ejemplo de cómo realizarás tu reto. Ahora llegó el momento en que tú mismo realices este reto para cumplir con esta labor de manera óptima. Por favor, considera las siguientes condiciones. Regista información sobre situaciones en las que se involucran emociones, y la necesidad de estrategias de autorregulación de emociones, y la comunicación empática en familia y comunidad. Bien, llegamos al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas lo que hemos aprendido? Hemos aprendido cuatro aspectos importantes. Número uno, la autorregulación, es la capacidad de manejar adecuadamente nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones. Implica habilidades como el manejo de emociones, la postergación de la gratificación y la tolerancia a la frustración. 2. La empatía. La empatía es la capacidad de sentir algo parecido a lo que pueda estar sintiendo otra persona en una situación determinada. Es actuar teniendo en cuenta un sentido de responsabilidad social. 3. Para autorregular mis emociones, reconozco mi emoción, reflexiono, imagino y planteo formas de solución, tomo decisiones y planifico la forma de cómo afrontaré la situación, y por último ejecuto mi tiempo. 4. Para ser empático, es decir, lo que pensamos con delicadeza, cortesía y en el momento oportuno, cuidando de no ser vivientes ni justas ni justos, cuando sabemos escuchar y comprender los sentimientos de las demás personas sin estar pendientes solo de nosotros y de nuestras propias palabras, cuando respetamos el silencio o el espacio de otras personas, cuando buscamos formas de comprender a las personas mayores, a las niñas y a los niños, cuando conversamos con ellas, cuando nos mostramos, no mostramos gestos de aburrimiento, irritación o cansancio, hacia lo que nos cuentan las y los demás entre otros. Entonces, a partir de esta sesión, aportaremos a este proyecto redactando un texto corto que explique en qué situaciones son necesarias las estrategias de autoregulación de emociones y la comunicación empática en familia y comunidad. Ahora, brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Recuerda el reto final de estas dos semanas, el reporte de las estrategias realizadas en familia para regular nuestras emociones y mejorar nuestra comunicación. Pide ayuda a tus padres a maestros para realizar esta actividad. No te desanimes. Cada paso que das te hace diferente y mejor. Aprender no tiene pierde.